El grupo Lescat organiza este viernes 13 y sábado 14 de diciembre las sextas jornadas de visibilidad lésbica. Estas jornadas pretenden ser un referente en el movimiento LGTB para las mujeres lesbianas y bisexuales. El objetivo de las jornadas es el de establecer estrategias para la visibilidad de las mujeres lesbianas. Es la paraigua, es una mica desde donde trabajamos, y donde hemos trabajado sobre todo este último año, desde las que para nosotros la visibilidad es muy importante porque engloba absolutamente todos los ámbitos desde donde trabajamos, y por tanto ha de ser una mica un paraigües donde recolhemos todo nuestro trabajo. Los temas que se analizan forman parte de los ya planteados en las jornadas anteriores, donde se mostró la preocupación sobre la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en concreto de las lesbianas. Es un tema que se ha tratado en diferentes momentos del movimiento lésbico, pero siempre se ha quedado como muy diluido y no se ha acabado una mica de trabajar. Y nos encontramos en un momento, a más a más, sociopolítico, donde estos derechos perillan, de alguna manera. Ya sea con la nueva reforma de la nueva ley del aborto, ya sea con las nuevas directrices del Ministerio de Sanidad, en referencia al acceso a la reproducción asistida, ya sea a nivel general como derechos sexuales y reproductivos. Julia Ojoel es una activista LGTB y profesional de la salud que nos plantea el tema, exponiendo los debates, los retos y las reivindicaciones pendientes. Una revisión, sobretot, de dos temas. Un, qué está pasando con el tema del sexo seguro, con las mujeres que tienen sexo con las mujeres, porque tengo la sensación de que todas las cosas que se están haciendo, se están haciendo con un modelo muy gai. No? Sembla com si les noies estiguessin dient, ei, qué pasa, que yo no tengo un sexo vainilla, que yo también tengo mucho riesgo. Y estamos obviando que realmente el gran risco de las lesbianas sigue siendo que no hacen servir preservativo en las relaciones con los hombres cis, que las lesbianas siguen teniendo un consumo de tóxicos más alto que las mujeres que no tienen relaciones con las mujeres. Y eso, potser, convendría plantejarlo desde ese sentido. Y, por supuesto, en cuanto a aproparnos al modelo tan gai en el tema del sexo seguro, nos hauríamos de apropar mucho más al modelo de la donna heterosexual por hablar de estos riesgos. Y a ver qué pasa con las lesbianas, pues, con estas situaciones, que yo creo que tienen mucho más a ver con lo que se ha dicho todo el tema del estrés de las minorías, ¿no? Las cuestiones de la homofobia internalizada, cuestiones relacionadas no solo con las agresiones reales rebudas, sino con las agresiones percebidas, con la por de que te pase algo. Eso, quizás, también implica que muchas lesbianas no salen de los armarios dentro de las consultas médicas. Yo, como metgessa de familia, hay muchas lesbianas que hemos enterado por otras vías que son lesbianas. Nos da miedo a las lesbianas salir de los armarios dentro de la consulta médica, que también tenemos que ser conscientes que es nuestro derecho y que si tienes una asistencia que crees que no es correcta, tenemos vías y, en principio, el espacio sanitario ha de ser un espacio seguro. Rosa Almirall, ginecóloga y responsable del programa Trànsit, plantea también la invisibilidad de las mujeres que tienen relaciones con mujeres en los servicios de salud, explicando las estrategias profesionales y la necesidad de empoderamiento. Fa molts anys, vull dir, simplemente no existia, ningú verbalitzava, i en els últims anys sí que apareix ja una història que a mi m'agrada molt, que és el fet que hi ha dones empoderades que ja sols d'entrada ho diuen, no? Però això és una continuació en una minoria. Des de les preguntes que fem en aquests serveis de ginecologia, ja fem una sèrie de preguntes que, d'alguna manera, no estan adreçades a les dones que tenen relacions amb dones. Quant d'important és que aquesta visibilitat tingui lloc, almenys si trobem un professional que puguem ja tenir una relació d'una certa confiança per plantejar alguns aspectes molt específics del que seria la salut d'aquestes dones. En este sentido, el empoderamiento como mujeres lesbianas es uno de los temas importantes sobre la mesa. Vull recalcar el paper que tenen els grups de lesbianes en aquest procés d'empoderament. Clar, l'empoderament no te'l dóna ningú, l'empoderament sale de ti i surt de tu quan te creus el que estàs fent. Llavors, per això és important que hi hagi grups que et vagin carregant d'aquest poder que et permeti sortir amb orgull de l'armari davant de la teva matgesa de família, davant de la teva ginecòloga. En la misma línea, otro de los objetivos de la jornada es poder analizar el papel de l'associacionismo lésbico, la situación actual de crisis y la necesidad de trabajo en red. Una de les coses més importants és poder treballar en xarxa tot l'àmbit de dones, i concretament les dones del col·lectiu LGTB. Moltes entitats comencen o reprenen xarxes antigues per poder tirar endavant, perquè en el moment en què estem, amb unes retallades impressionants dins de tot l'àmbit d'associacions i en tota la nostra societat, la manera de tirar endavant els altres projectes és poder treballar en xarxa i poder-nos donar un suport mutu.